Yo también me llamo Perú, con P de par, la E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Hola, hola, muy buenas tardes, ahora sí empieza, arranca, comienza tu programa favorito, número uno, obviamente, me llamo Perú. Yo soy Ángel Ábalos y por supuesto estamos listos, estoy preparado, estoy contento, estoy emocionado porque llegó el día más esperado por todos los colegiales, por todos mis amigos que por supuesto han llegado a la gran semifinal. ¿Quieres conocerlos? Pues yo también, vamos a ver quién llegó hasta la semifinal, ahí te lo vamos a presentar en One. Ok, ahora sí muchachos, bienvenidos a Me Llamo Perú. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, mi nombre es Víctor Morales Aldaña y estoy en el Colegio Liceo Trujillo, C, quinto C. Vengo dispuestamente a ganar y nada, simplemente a llevarnos todo el premio. Hola, me llamo Grecia Cabanillas, vengo del Colegio San Marcos, tengo 16 años y mi misión es en la aula A. Lo máximo, ahí conocimos Liceo Trujillo versus el Colegio San Marcos. Víctor por el quinto grado C y por supuesto nuestra amiga Grecia por el quinto grado A representando al Colegio San Marcos. ¿Quieres saber qué se van a llevar si alguno de estos coles pasa a la gran final? ¿Quieres saber? Pues yo también, señor director, adelante, por favor. ¡Gracias! 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 Ahí vamos, el Colegio San Marcos, vamos a ver qué respuesta nos da nuestra amiga Grecia! ¿La ve Mario Vargas Llosa? ¡Mario Vargas Llosa! ¿Será eso correcto? ¿Ustedes qué dicen en casa? ¿Será nuestro escritor peruano premio Nobel de Literatura? ¡Totalmente! ¡Es correcto! Se lleva a su tercer punto, el Colegio San Marcos, representando en esta oportunidad al quinto grado a nuestra amiga Grecia! Claro, esta super obra, ¿no? Esta obra, la fiesta del Chivo escrita por un premio Nobel peruano, por cierto, Mario Vargas Llosa. Ahora sí, nos vamos con la segunda pregunta de Literatura, ¿ok? Esto está que se pone de candela, esto está que quema esta tarde espectacular con tu programa. ¿Cómo se llama? Me llamo Perú. ¿A qué corriente literaria perteneció José Santos Chocano? A. Modernismo. B. Realismo. C. Romanticismo. D. Contumbrismo. B. Realismo. ¿Estás segura? Sí. Segura, al 100%. Esa sonrisita como es que está en duda, ¿eh? Vamos a ver. ¿Estás segura de tu respuesta? Es totalmente incorrecto, falló nuestra amiga Grecia del Colegio San Marcos. Amigo, ¿tenía la respuesta nuestro amigo Víctor o no? Creo que era el realismo. También te equivocaste. También falló nuestro amigo Víctor, pero bueno, la corriente literaria que perteneció a José Santos Chocano era la letra, la opción A. Modernismo. Así que tú también apúntalo en casita por si, por sea que el profe te haga una pregunta de esas, te lo apuntas para que te saques 20, ¿ok? Ahora sí, nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes obras fue escrita por César Vallejo? Estén atentos. Letra A. Matalache. B. El Sueño del Pongo. C. Fabla Salvaje. O D. El Principito. A ver, amigo Víctor del Colegio Liceo Trujillo, vamos a ver qué respuesta nos da. El Principito. El Principito, ¿seguro? Sí. Seguro, para mí que alguna flaca te ha dicho mi Principito y te quedaste con eso. Uy, ahí hay ese beso, a ver repítelo por favor. Ahí estamos, pero ese beso no te sirvió de nada mi chochera porque es totalmente incorrecto. Vamos a ver si la flaca lo sabía, a ver mi reina. Una de las obras de César Vallejo. Creo que era la A. La A, Matalache. También incorrecto, señores. Incorrecto. Una de las obras que fue escrita también por un grande, un gran poetismo, por supuesto, como es César Vallejo, fue Fabla Salvaje. Así que los dos nuevamente se equivocaron de respuesta. Así que muchachos, tranquilos. Por el momento sigue ganando nuestra amiga del Colegio San Marco. Nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es el autor del cuento Los gallinazos sin plumas? Vamos con las opciones. A, Abraham Valdelomar. B, Carlos Augusto Salaverri. C, Felipe Pardo y Aliaga. O D, Julio Ramón Ribeiro. A ver nuestra amiga Grecia. La respuesta es la letra A. La letra A, Abraham Valdelomar. Sí. ¿Segura? Sí. Señor, ese es el segurismo. Lamento decirte, flaca, que no es correcta tu respuesta. A ver, vamos a ver si nuestro amigo Víctor del cole Liceo Trujillo lo sabe. La B. La letra B. Carlos Augusto Salaverri. ¿Seguro? Incorrecto, señores. Tercera pregunta, tercer error para ambos colegios, para ambos muchachos, tanto para mi amigo Víctor como para mi amiga Grecia. La respuesta correcta era la opción de Julio Ramón Ribeiro. Fue el cuento, el autor, quien escribió los gallinazos sin plumas, ¿ok? Otra pregunta que tienen que anotar bien, ¿ok? Nos vamos con la siguiente pregunta. Atentos muchachos, no se desesperen en contestar. Piensen bien, por favor. A ver, dice, máximo representante del simbolismo peruano. Atentos. Vamos con las opciones. A, Emilio Adolfo Westpalen. B, José María Eguren. C, Alfredo Brais Echinique. O de Javier Sologuren. A ver. José María Eguren. José María Eguren. ¿Seguro? Creo. Está en duda todavía. En duda, en duda. Pero bueno, te doy la respuesta, mi brother, que la respuesta es correcta. Él es José María Eguren, nuestro máximo representante del simbolismo peruano. Así que punto para el colegio Liceo Trujillo para la promo. El quinto C. Ahí estarán haciendo barra tus amigos del quinto C. Mandándote la buena vibra desde sus hogares. Esto es la gran semifinal. Todo por ese viaje soñado. Un viaje que yo hubiera querido irme con mi promo. Pero bueno, ellos tienen la suerte, la oportunidad de irse a Centroamérica. Gracias a nuestros amigos de Royal de Camerún. Ahora sí, nos vamos con la última pregunta de literatura. El número 4 que eligió nuestra amiga Grecia. Dice, ¿cuál de las siguientes obras no fue escrita por Ciro Alegría? Letra A. La serpiente de oro. B. El mundo es ancho y ajeno. C. Duelo de caballeros. D. El acirayo de Tormes. A ver, amigo Víctor. La C. La D, la D, la D. Letra D. C o D. La D. El acirayo de Tormes. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Es correcto eso? ¿Qué dice la producción? ¿Correcto? ¡Sí, señores! ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Puntazo para nuestro amigo Víctor del Colegio Liceo Trujillo! ¡Acertó, acertó, acertó! Así que esto está muy reñido. Esto aún no está nada dicho. Si esto es recién el inicio, ¿se imaginan cómo va a ser el puntaje, las preguntas finales? Ni yo lo quiero saber, ¿ok? Uno de ellos, tanto el Colegio Liceo como nuestra amiga del Colegio San Marcos, pasará a la siguiente ronda, o sea, a la gran final donde ya está esperando el Colegio Trilce. Así que el Trilce está listando, está chequeando, están chancando, están estudiando duro por ese viaje soñado por Centroamérica gracias a Royal de Cameron. Ok, ahora sí nos vamos con más preguntillas. Ok, con más preguntillas. Ah, claro, las opciones, mi hermano, del 1 al 3, ahora sí, ¿no? Porque ya el número 4 estuvo escogido. ¿Qué número eliges tú, 1, 2 o 3? El 2. El número 2. El número 2, o sea, número 2. Obviamente, vamos a ver qué preguntas hay en ese número 2. Vamos a ver si han estudiado bien. Esta vez toca el turno para biología. ¿Biología? ¿Saben algo de biología, muchachos? Sí, algo, sí. ¿Algo, no? En tercero de Bolívaro. Por ahí. También. ¿Cómo se llama su teacher, su miss o profe de biología? Patricio. Carmen Gonzáquio. Ahí estamos. A ver, vamos a... Estén atentos, profes, ¿ah? Estén atentos. Si sus alumnos no contestan bien, lo hacen quedar mal a ustedes, de todas maneras. Pero vamos a ver, de repente tienen suerte, ¿eh? Dice, empezamos con las preguntas de biología. ¿Cuál es el ave nacional del Perú? Letra A, cóndor. B, gallito de las rocas. C, paloma. O D, pavo real. A ver, vamos a ver. Letra B. Letra B, gallito de las rocas. Sí. ¿Estás segura, mi reina? Sí, recontra. ¿Recontra segura? Yo también estoy recontra seguro con dar la respuesta que es correcta. Se lleva su siguiente punto, señores, punto para el cole San Marcos. Gracias a su amiga Grecia representando a la sección quinto grado A. Claro, el ave nacional de nuestro hermoso Perú es el gallito de las rocas. Así que ya toda esa pregunta la sabían, creo, ¿no? Es un punto ahí para el cole San Marcos. Pero bueno, ahí nuestra amiga Grecia, nos vamos con la siguiente pregunta. De los siguientes animales, ¿cuál no es reptil? A, tortuga. B, caimán. C, salamandra. O D, anaconda. Vamos a ver la respuesta. Anaconda. Anaconda, dice nuestra amiga Grecia. ¿Tú alguna vez has bailado ese baile típico de la selva que dice anaconda o no? No. No ha bailado, pero a nuestro amigo Víctor lo veo con ganas de bailar. A ver, ¿cuál es el pasito de ese baile anaconda? Eso. Eh, eh. Bueno, Víctor está que celebra porque lamento decirle a mi amiga Grecia que no es correcta su respuesta. Usted se la sabe, amigo Víctor. Eh, la salamandra. Salamandra. Oh, my God. Punto. Pero bueno. ¿Es punto, señor productor o no? Punto. Entonces se la lleva Eliseo Trujillo. Le sirvió de algo ese baile. Pero celebro lo bailando como tiene que ser. Hay el baile de la salamandra. Ah, no. Ahí estamos. No he escuchado. No he escuchado. Pero bueno. Ahí está punta para Eliseo Trujillo. Ok. Ahora sí. Nos vamos con la siguiente pregunta. Esto está más de tensión. ¿Están nerviosas hasta el momento o ya un poco más sueltos? Yo creo que ya más sueltos. Más sueltos. Más sueltos. También más sueltos. Chévere. Entonces seguimos. Seguimos. ¿Cuál es el árbol más grande del suelo peruano? A. Roble. B. Hiperión. C. General Sherman. O D. Lupuna. A ver nuestro amigo Víctor. Vamos a ver. Eh... ¿Qué respuesta nos da? Roble. No es correcto. No es correcto. No, 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 no. Vamos a pasar a ver la respuesta si tiene el colegio San Marcos. Si no me equivoco, la letra B. Letra B. Hiperión. También te equivocaste, flaca. No es hiperión. El árbol más grande del suelo peruano era la opción letra D. Lupuna. Ok. Así que apunten bien. A ver la teacher ahí, menos uno en la libreta. La profe de biología. Pero seguimos, seguimos, seguimos con la siguiente pregunta. Atentos, por favor. ¿Cuál es el pez más grande de agua dulce en el Perú? A. Uy, aplastó. Señor productor, aplastó el tiembro, obviamente, sin decir, aunque sea las alternativas. Pero la sabías, tal vez, sin alternativas. No, no, no. Me confundí los nervios. Se confundió. Entonces, quiere decir que tiene otra opción, ¿no? Otra opción de poder responder. Entonces, seguimos. De los siguientes animales, esta es la última pregunta de biología, así que me van alistando, por favor, la siguiente. De los siguientes animales, ¿cuál no es un camélido andino? Letra A. Dromedario. B. De alpaca. C. Guanaco. O D. Vicuña. La letra C. Letra C. Guanaco. ¿Estás segura, flaca? Sí. Pero ese sí no me convence. Segurísima. Sí. Sí, sí, dice, pero yo lamento decirle que no, no, no es la respuesta correcta a la pregunta. A ver, pasamos con el Colegio Liceo Trujillo representando en esta oportunidad a nuestro amigo Víctor. Vamos a ver, Víctor. Dromedario. Dromedario. ¿Seguro? Sí. Sí, seguro. A ver, míralo a la pantalla. Sí, dile promo. Sí, sí. Sí, promo. Lo máximo, entonces, su respuesta es correcta. De los siguientes animales, cual no es un camelillo andino, es el Dromedario. ¿Ok? Así que punto para el Liceo Trujillo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a saber hasta estos momentos cuál es el colegio que hasta estos momentos, obviamente, está que gana. ¿Ok? Vamos a ver, Víctor va cinco puntos, cinco puntos. Y nuestra amiga Grecia va cuatro, señores. Cuatro puntos. O sea, esto quiso decir que Víctor volteó el pastel y hasta el momento, así que todavía no está nada dicho. Van cinco a cuatro, pero Víctor, hasta el momento vas ganando. Me siento súper, súper, súper emocionante, emocionado, emocionadísimo por el que me voy a llevar. Ojalá me lleve el viaje. Y nada, también agradecerles a ustedes que nos están dando una oportunidad a todos los colegios. Chévere, amiga Grecia, te falta un pulso y empatas, ¿ah? Sí, ahorita empatamos, no hay problema. Ahorita empatas, ahí está la flaca, está 100% segura. Ahora sí, sabiendo ya el puntaje, hasta que el momento van los muchachos, tanto Liceo Trujillo que va ganando cinco puntazos y el colegio San Marcos va en cuatro. Ok, nos vamos a una brevísima pausa comercial, mientras los muchachos se relajan, respiran y nuevamente vamos a regresar con la pregunta de esta gran semifinal de tu programa favorito. Me llamo Perú, señor director. Pausa comercial y volvemos. Yo también, me llamo Perú, un pel de patria. Muy bien, regresamos, seguimos en esta gran semifinal de Candela. Reitero nuevamente el puntaje, anota bien el colegio Liceo Trujillo, cinco puntazos. Y el colegio San Marcos, que también está que pisa talones ahí nada más, se está quedando obviamente en 4.5 a 4, Liceo 5, San Marcos 4. Muchachos, hasta estos momentos, 5 a 4, Víctor, algunas palabras para tu promo. No, nada chicos, solamente mándenme muchas vibras para poder ganar este viaje de promoción, yo sé que ustedes van a sentir muy orgullosos de su colegio. Chévere, ahí está la palabra de Víctor, ahora las palabras de nuestra amiga Grecia del cole San Marcos. Bueno chicos, yo sé que ustedes confían en mí y vamos a ganar, vamos a salir adelante con el viaje de promoción. Chévere, qué rico viaje, si alguno de los dos gana el viaje con su lonza, con su promo, obviamente me llevan de ahí, aunque sea les cargo las maletas. Las maletas. Sí o no. Adentro la maleta, claro. Adentro, bacán, en el hecho yo también me voy de viaje gracias a Royal de Gaberón. Ok, ahora sí chicos, les tenemos una sorpresa que ustedes ni siquiera se imaginan. ¿Saben algo de esta sorpresa? No ha habido nada de, por ahí, alguna palomita que les ha dateado nada. No. Nada, nada, usted tampoco. Entonces yo también quiero saber qué sorpresa será para estos dos concursantes que han llegado hasta esta etapa, ya casi la penúltima ya del programa Me Llamo Perú, que estamos ya como tú bien los ames en la gran semifinal. Adelante señor director, con el video sorpresa para estos dos concursantes. Mira Víctor, hijo mío, tú mañana vas a ganar, tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, todos te apoyamos y tú tienes que ser mañana un triunfador, tú eres de la promoción y vas a ser un ganador. Así que siéntete seguro, hijo, que mañana lo estamos celebrando juntos contigo, el triunfo de que tú vas a lograr. Ya hijo, suerte y saludos para todos tus compañeros. Hola hijita, te habla tu madre, hija, te deseo todo lo mejor en este concurso. Espero que pongas todo de ti para que puedan ganar, para que ustedes puedan ganarse ese viaje tan esperado que han venido programándose. Y yo sé que se lo merecen, ustedes pueden, ya muchas, muchas vibraciones positivas para ti y que Dios te acompañe y que todo te salga lindo. Ya, bien Grecia, tú vas a ganar, dale. Hermanita, ¿cómo estás? Grecia, tú puedes, vamos, tú puedes dar todo por este viaje ansiado que lo esperabas desde hace mucho ya. Yo sé que tú puedes, tenemos fe en ti, ponemos todas las esperanzas en ti, yo sé que tú puedes. Vamos, dale con todo. Que bonito video, señores, lo máximo, la gente de producción, por favor, muchachos, esas palmas para la gente de producción, un poco nostálgico. No olvido, palabras de sus padres, de sus hermanos y de algunos de los compañeros de la promo. Muchachos, palabritas, por favor, para aquellas personas como son los papás que están con nosotros en las buenas y en las malas. No, nada, simplemente agradecer a mi papá que me está apoyando en todo este concurso, a lo largo de este concurso me venía apoyando y nada, que sabe que yo lo hago por ti y por toda la familia. Lo máximo, señor, su hijo se puede ir a pasear, a disfrutar y por supuesto a gozar de sus ricas vacaciones con toda su promo en Centroamérica. A ver, amiga Grecia, palabritas. No, ese video fue muy feeling y gracias a mis padres, a mis compañeros y a todo el colegio que está ahí apoyándonos detrás de las pantallas, gracias. Qué chévere, ¿no? Los padres son los mejores amigos que tenemos, por cierto. Así es, a ellos lo debemos todo. Gracias a ellos ustedes están estudiando y así que el único regalo que ustedes les pueden dar es sacando buenas notas y ser alguien en la vida, ser profesionales, ¿ok? Ahora sí, luego de este video, ya que hemos disfrutado todos en casita, nos hemos puesto todos un poco feeling, pero bueno, vamos a seguir con esta gran semifinal aquí en tu programa. ¡Me llamo Perú! Ahora sí, nos vamos, porque estas son ya las últimas preguntas, ¿eh? Son las últimas, así que todo depende de ustedes, chicos. Liceo Trujillo, 5 puntos. San Marcos, 4. Ahora sí, nos vamos con las preguntas de geografía. Ahora los quiero ver con estas súper preguntas que ya son las finales para que puedan clasificar a la gran final con el colegio Trilce, que ya está esperando ahí al colegio ganador de esta gran semifinal, ¿ok? Ahora sí, nos vamos. Primera pregunta de geografía. ¿En qué región se ubica el desierto de Sechura? A. Tumbes. B. Piura. C. Ayacucho. O D. Tacna. Víctor. En Piura. En Piura, donde se comen los ricos chifles, ¿no? ¿Será ahí que se encuentra el desierto de Sechura? Sí. Su respuesta es correcta. Se lo lleva Víctor. Otro puntazo más para Liceo Trujillo, claro. En el rico Piura, en el rico Norte, se encuentra el desierto de Sechura. Y aparte, donde se encuentra el desierto de Sechura, puedes ir a comer rico, a conocer las hermosas playas, ¿no? Como es Punta Sal, Máncora, etc. Lo máximo, un saludo para toda la gente de Piura. Ahí estamos. Nos vamos con las siguientes preguntas. Flaca, San Marcos, no te quedes atrás. Tú puedes voltear el pastel todavía, ¿ok? Ahora sí, nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas provincias hay en la libertad? A, 13, B, 12, C, 11 o D, 14. Víctor. Catorce. Catorce provincias, ¿estás seguro? Sí. Seguro, mi amigo Víctor, está recontra seguro, pero él irá a crear dos más, ¿no? Porque todavía no hay catorce provincias en la libertad. Amiga Grecia, ¿tiene la respuesta? Doce. Doce. Claro, era punto, punto para el colegio San. No vale, no vale. Punto para el colegio San Marcos, era obvio, no te dudes, pero igual sigue ganando el liceo, sigue ganando el liceo hasta el momento, ¿ok? Claro, son 12 provincias que hay acá en nuestra provincia como es la libertad, ¿ok? Ahora sí, nos vamos con las siguientes preguntas. ¿Qué es? ¿Cuál es el volcán más alto del Perú? No acabé con las alternativas, me quedé en Yuka y ya aplastaron el timbre de, obviamente, del juego. Pero a ver, vamos a ver si tienen la respuesta, amigo Víctor, a ver, empezamos por, o empezamos por las damas, por favor, a ver. Amiga Grecia. Eh, la respuesta B, Misty. Misty. ¿Te apuraste? Eh, se apuró muy rápido, ¿no? No lo pensó bien, su respuesta es totalmente incorrecta, amigo Víctor. La B. También se apuró por correr, eso le pasa por ser muy rápido, muchachos, eh. Totalmente, los dos se equivocaron, los dos se confundieron. La respuesta correcta, ¿cuál era el volcán más alto del Perú? Era la opción, la letra número Acorapuna. Ahí está, muchachos, anoten bien esta súper pregunta y buena pregunta de geografía, ¿ok? Ahora sí, nos vamos con la siguiente pregunta, atentos, y por favor, ya saben cuáles son las reglas del juego, ¿ok? No pertenece a Cajamarca. Opción, la letra A. Cumbemayo. B. Granjaporcón. C. Aguas termales de Pincahuacho. O D. Ventanillas de Otusco. Liceo Trujillo, vamos a oír cuál es la respuesta de nuestro amigo Víctor. ¿Ventanillas? Ventanillas de Otusco. ¿Estás seguro que no pertenece a Cajamarca? Sí, cuando yo me voy, siempre lo veo en Cajamarca ahí. Siempre me tomo fotos. ¿Seguro que no está ahí? Pero ya lo dijo su respuesta. Se equivocó, error, señores. Se equivocó, Ventanillas de Otusco. Obviamente que pertenece a la hermosa ciudad del carnaval Cajamarca, ¿no? Vamos a ver la respuesta, si lo tiene nuestra amiga Grecia. ¿Me puedes repetir las preguntas? A ver, señor productor, ¿podría repetir las preguntas? Entonces, la repito, no pertenece a Cajamarca. Así de simple. ¿Cuál no pertenece? Cumbemayo, Granja Porcón, Aguas Termales de Pinaguancho o de Ventanilla de Otusco, que bueno, ya sabemos que sí pertenece. ¿La C? La C, Aguas Termales de Pinaguancho. ¿Segura? Señores, efectivamente, ese sí, no pertenece a Cajamarca. Punto para el colegio San Marcos. Se lo llevó el siguiente punto, así que empate, no empate. Me informa la producción, hay un empate. Y obviamente, con esta pregunta se define todo. Señores, con esta pregunta, tanto el cole Liceo Trujillo como el colegio San Marcos pasa a la gran final. Sí, así como lo oyes, la gran final que ya el colegio Tril se está esperando a uno de estos dos colegios, a uno de estos dos muchachos, mi amigo Víctor y nuestra amiga Grecia. Última pregunta de esta gran semifinal. Mucha suerte, muchachos, para ambos. Todas las buenas vibras. Y bueno, que gane el que apriete bien el botón y el que la sabe la respuesta, ¿no? Obvio microbio. Dice, ¿cuál es la isla más grande del litorial peruano? Letra A. Vamos con las opciones. Farallón. B. Manache. C. Moñaque. O. D. San Lorenzo. Bien apretó nuestra amiga Grecia, vamos. D. San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? ¿Segura? Sí. Segurísima de tu respuesta. Piensa que la última, si tú, por ejemplo, estés en error, podrías quedarte hasta esta etapa nada más. ¿Estás segura con tu respuesta? Sí, en fe. Gente, la gente de la promo, ¿cómo estará usted, amigo Víctor, está de acuerdo con su respuesta? No sé, no, no. No sabe, o sea, igual usted no sabía. Igual. Entonces, igual, él se queda en la gran semifinal porque el colegio que clasifica y se lleve el punto, obviamente punto para el colegio San Marcos. Se lo llevó, obviamente, con el colegio San Marcos. Así es, más preguntas, chévere. Así que, flaca, te alegraste. Antes de tiempo, antes de tiempo. Antes de tiempo, también, ¿no? Así como ustedes han apretado el botón antes de tiempo, también nosotros, fue una broma, ¿no? Un poco para que bajemos las tensiones que ya yo me pongo en su sitio, ¿ah? Me pongo en sus tabas, en sus zapatos. También yo debo estar con los nervios en la punta. Ojo. Más preguntas, así que vamos a alistar las siguientes preguntas, ¿ok? Vamos a elegir un número, amiga Grecia, un número del uno al dos, al cuatro, perdón, al cuatro, al forro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. El número uno, el number one. Vamos a ver qué encontramos en el number one, en el número uno. Ahora sí, nos vamos con las preguntas. Nuevamente, regresamos a historia. Así es, señores. Regresamos a historia. ¿A qué cultura preincaica perteneció Chavín de Guantar? Nos vamos con las alternativas. Ya saben que luego que leo las alternativas, ustedes pueden apretar el botón correspondiente. A, Chimú. B, Vicu. C, Mochica. O, D, Chavín. Amigo, Víctor. Chavín. Chavín, ¿estás segura? Segura. Bien, Chavín es él, así que punto, punto para el colegio. No, Liceo Trujillo se le lleva el punto. Obviamente, la cultura preincaica que perteneció a Chavín de Guantar es la opción de Chavín, obviamente, ¿no? Ahora sí, nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién proclamó la independencia del Perú en 1821? Pregunta recontra Archimega Fácil, ¿no? Pero vamos a ver quién pueda responder primero. Manos atrás, por favor. A ver la letra A, Simón Bolívar. B, José Faustino Sánchez Carrión. La letra C, José Bernardo de Torre Tagle o de San Martín. Amigo, Víctor. José de San Martín. José de San Martín. Señor, ¿usted qué creen en la casita? ¿Cierto o no? Totalmente cierto. San Martín, obviamente, proclamó la independencia de nuestro Perú en 1821. Lo máximo, amigo Víctor. Felicitaciones. De igual forma, también a nuestra amiga Grecia. Ok, ahora sí, seguimos con las preguntas. Seguimos con las preguntas. Que elija un número, por favor. Ahora sí, nuestro amigo Víctor del colegio Liceo Trujillo. El 3. El número 3. Él eligió el número 3. Vamos a ver, la gente de producción, qué preguntas, qué curso, qué área tenemos en ese famoso número 3 que ha pedido nuestro amigo Víctor. Ok, son el último, me informa producción, son las últimas preguntas. Ahora sí, esto ya no es broma, esto ya no es juego, esto ya son las últimas. Ok, así que se alistan. De acá depende todo para que puedan pasar a la gran final. Y por qué no irse de viaje, ese viaje soñado por toda la promo que está esperando y que han confiado en ustedes. Y obviamente no los han defraudado que han llegado hasta esta etapa que es la gran semifinal. Ok, seguimos con las preguntas ahora de literatura. Ahora nuevamente, entramos con el curso de literatura. ¿Quién escribió 100 años de soledad? Letra A. Julio Ramón Ribeiro. B. Mario Vargas Llosa. C. Gabriel García Márquez. O. D. Juan Rulfo. Amiga Grecia. La letra C. Letra C. Gabriel García Márquez. Él escribió 100 años de soledad. Sí. ¿Segura? Sí. ¿Ha leído la obra? Sí. ¿De qué trata? Sobre 100 años de soledad. Ah, Lucina Mayer. Esa respuesta me gusta, así que tu respuesta es totalmente... Correcta. Se lleva el siguiente punto. Quien escribió los 100 años de soledad es el autor Gabriel García Márquez. Así que punto para el San Marcos. Ahí como la gente de ese cole lo estará celebrando, estarán haciendo bulla. ¿Cuál es la más loca de tu lonza, de tu salón? ¿Cómo se llama? Yasmin. Yasmin. Ahí está Yasmin. Sí, te estará jalándose los pelos. Ya no le quedará nada. Estará quedando peladita ahorita. Sí, señores. Pueden pasar a la gran final. Las son las últimas preguntas. Nos vamos ahora sí con la siguiente. ¿A qué corriente literaria perteneció Ricardo Palma? A. Modernismo. B. Realismo. C. Romanticismo. O. D. Contumbrismo. Grecia. La letra A. Letra A. Modernismo. Sí. ¿Segura? Sí. Te lamento decirte que no es correcta tu respuesta. Falló, falló el San Marcos. A ver, amigo Víctor Rizeo Trujillo. Al romanticismo. Romanticismo. ¿Tú eres romántico? Sí. Sí, romántico. Sí, sí. Ahí estamos. ¿Qué canciones de balada te gustan? No sé, está de Noviembre sin ti. Noviembre sin ti, lo máximo. Qué rica, qué bonita canción, ¿no? Noviembre sin ti es sentir. Lo máximo, así que sí, esto totalmente correcta. Su respuesta, romanticismo, ¿eh? ¿Qué corriente literaria perteneció Ricardo Palma al romanticismo? Y seguimos con la siguiente pregunta. Atención, muchachos, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes obras fue escrita por José María Arguedas? Vamos con las opciones. Letra A. Matalache. B. El sueño del pongo. C. Fabla salvaje. O. D. El principito. A ver, amigo Víctor del colegio Liceo Trujillo. Alberto, piensa bien que estamos ya, son las últimas preguntas de esta gran semifinal. La A, Matalache. La letra A, Matalache, dice el mi hermano. Lamento decirte que tu respuesta es incorrecta. Es incorrecta. Se confundió el amigo Víctor. Ahora sí que la gente de Liceo Trujillo debe estar rompiendo sus pantallas ahorita. Jalándose los pelos, rompiéndose los buzos, las chompas, todo. Es incorrecto. Ahora sí, damos la opción en responder a nuestra amiga Grecia. ¿Cuál es la obra escrita por José María Arguedas? La letra B. El sueño del pongo. La opción letra B. ¿Estás segura? Sí. ¿Ha soñado con José María Arguedas? No, pero estoy segura. ¿Estás segura? ¿De qué trata? Entonces, porque está bien segura. Me gusta esa sonrisa que tiene nuestra amiga Grecia. Su respuesta es correcta. Claro. La obra escrita por José María Arguedas es El sueño del pongo. Ahora sí, acabamos. Acabamos con las preguntas, ¿sí? Acabamos con las preguntas correspondientes. Ahora sí me dan el puntaje, por favor, de lo que ha sido esta pregunta de tensión. Bueno, muchachos, amiga Grecia, amigo Víctor, palabras a las cámaras. ¿Cómo se sintieron en esta gran semifinal? ¿Cómo se sintieron? ¿La promo que les han dicho antes de venir acá al programa? ¿Sus profesores? Nada, chicos, muy nerviosos. Hemos estado, creo que ambos hemos estado nerviosos. Seguimos nerviosos, pero a darle para adelante nada más. Creo que estamos aquí para aprender, para seguir aprendiendo. Y nada, gracias a los chicos, a la producción, más bien por regalarnos el viaje al colegio que gana. Muy chévere. Ahora sí, amiga Grecia, a ver, palabritas. No, yo creo que estaba para cualquiera de los dos colegios, así que cualquiera que gane está bien. El hecho, muchachos, chicas, chicos, mi brother flaca, es que ustedes son campeones los dos e inteligentes que han llegado hasta esta etapa del programa Me Llamo Perú. En la etapa ya la semifinal y obviamente, vea, vamos a dar a conocer el puntaje respectivo de lo que ha sido las preguntas desde el inicio del programa. También ha sido el video, ¿no? El video que ha realizado la producción sobre sus papás, la promo que han hecho ahí para los participantes de esta gran semifinal. A ver, señor productor, si me da la señal de los puntos. Nuestro amigo Víctor del Colegio Liceo Trujillo, 10 puntos. Y nuestra amiga Grecia del Colegio San Marcos se quedó, se quedó, se quedó en 9 puntos. Eso quiere decir, obvio, microbio, que el colegio ganador es el colegio Liceo Trujillo. Se lo llevó Liceo Trujillo. Así es, señores, Liceo Trujillo clasifica, se alista el colegio Trilce, se enfrenta Trilce versus Liceo Trujillo. El programa, la gran final del programa Me Llamo Perú. Grecia, felicitaciones igual, mi amor, por haber llegado a esta etapa. Eres una chica súper guapa e inteligente y, bueno, te esperarás ya hasta el otro año, ¿no? Si es que repites para nuevamente participar del programa. Bye, güey, gracias por la oportunidad. Chévere, gracias a ti por haber participado, por haber confiado en el programa. Y, bueno, llegaste hasta una buena etapa, así que buenas vibras para toda la promo. No le vayan a linchar a mi amiga Grecia, suele suceder a cualquiera, ¿no? Amigo Víctor, el campeón, el que se va a la gran final, estás a un paso nada más de poderte ir con toda tu promo, con todo lo que tú quieras, con tu profe, con tu instructor, con tu auxiliar, a un viaje extraordinario, a un viaje soñado que ni yo me doy, pero tú vas a tener, podrías tener el chance de irte a Centroamérica. Gracias a nuestros amigos de Royal de Cameroon. Nada, chicos, muchas gracias por esas vibras y, nada, seguir adelante. La siguiente clase, vamos, la siguiente, el siguiente programa vamos a seguir con el Colegio Trilce y tenemos que salir adelante nada más. Ahora sí, el Trilce no la tiene nada fácil y viceversa, Liceo Trujillo tampoco. Se van preparando, se van alistando, esto fue todo por hoy. Nos vamos con el Colegio Ganador, Liceo Trujillo. Esto fue la edición de la gran semifinal de tu programa favorito. Me llamo Perú. Chau, chau, gracias. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana, con la salud, con el alma, pinto los colores.